Dicen los buenos que no hay que criticar, pero ellos critican, vaya si critican. Critican a los políticos, es indignante, nos roban, nos engañan. Critican a los jóvenes, esos carecen de urbanidad, van sucios. Gritan por las calles y se corrompen en las fiestas. ¡Ay! Criticad, es inevitable. Vosotros hacedlo sin ser buenos, pegaos el gustazo de ver cómo cae por tierra aquel que parecía tan honorable.